Pasan las jornadas y en plena temporada, las bajas triplican a las altas en la plantilla, en el vestuario del Tenerife. Apenas se cuentan con los dedos de una mano y aún nos sobran dos, por lo menos en la primera plantilla, en la plantilla profesional. Son los casos de los chicos que vienen de las categorías inferiores del Español y del Real Madrid. Alex Bermejo en el primer caso y Dani Gómez en el segundo. Que no hay que recordarles que no tienen experiencia alguna en la división de plata, lo cual es un riesgo bastante importante. Y el otro chico más contrastado, el portero Artola, si bien es verdad que apuntaba de muy buenas maneras hasta el año 2016, cobra en su currículum con un ascenso del Barcelona Atlético a la división de plata, pero también salió en la foto del descenso. Luego ha tenido poco rendimiento a la vez. En el deportivo se ha pegado una temporada prácticamente en blanco y también es otra incógnita. Pero bueno, por lo menos le va a apretar un poco a Dani en su rol, no sé ya si como titular, porque este entrenador prima mucho que el portero juegue con los pies y ahí sí tiene mucha calidad el portero de la Masía. Bueno, yo no quiero desangrar del todo a Víctor Moreno, porque sé que no es el primer culpable de la falta de alta, pero sí me gustaría resaltar que si sigue el inmovilismo por parte de la tesorería del club se van a seguir perdiendo fichajes, como en el caso de Álvaro Vázquez, que tenía un preacuerdo con Víctor Moreno y se cansó de esperar por el club y el Sporting de Gion estuvo más listo y el Tenerife se equivocó. Tensando la cuerda, apretando los monumentos, el Sporting lo firmó ya por tres temporadas y va a ser un chico que les va a garantizar al Sporting un mínimo de 15 goles este año. La verdad que no es la mejor política para hacer crecer el club y despertar el interés de los aficionados en sacar el bono este año, porque los no fichajes ya empiezan a cansar al aficionado. Por aquí parece que Don Miguel Concesión y su primer lugar teniente, Juanito Amador, siguen esperando las rebajas de las vísperas del cierre de mercado o vender a Luis Milla y no sé si algún otro integrante de la plantilla. El último que ha sonado es Alberto, en este caso, yo creo que por medio millón de euros, yo sinceramente le haría un lacito porque le queda un año de contrato y yo no le ofrecería una renovación. La verdad que uno mira al mercado y mira a los equipos de media tabla alta con complejo y incluso un recién ascendido, como el Megamodesto, fue en Labrada, ha fichado un central internacional que viene con la experiencia europea, que fue internacional en las categorías inferiores, y viene nada menos que del Rubín Kazán. Yo cada vez entiendo menos esta política y parecemos, cada vez más, nos parecemos al más tonto del baile, que tiene que bailar con la fea, la coja o la más vieja del salón. Mucho tiene que crecer numérica y cualitativamente este vestuario para que no seamos un firme candidato al descenso. Y lo estamos diciendo con tiempo. Espero que no lo lamentemos porque en el mercado de invierno es más caro y escaso.